Ya estoy por aquí en la cocinita acompañada de nuestro chef Julio, ¿cómo están? Yo me quedo, me detengo un ratito. Chef Julio, ¿cómo están? Bienvenido al programa nuevamente Tanto Tiempo. Y ahora acompañada, acompañado de Daniel. Daniel, ¿verdad? Daniel es alumno también de usted, ¿verdad? Y hoy día voy a ser su alumna, voy a aprender a decorar una torta de una manera especial porque es una decoración con croquetas, algo así. Con rosetas. Con rosetas. Bueno, buen día, comenta un besito. Nunca nos saludamos con besito. Hoy es la primera vez. Buenos días, señorita Nancy. Buen día. Agradecer nuevamente al canal por la invitación. Y en esta oportunidad, pues, representando al Instituto Seonfotur, vengo a realizar conjuntamente con un alumno de la carrera de gastronomía peruana internacional. Vengo a demostrar la decoración de tortas con unas aplicaciones que se llaman rosetas, en lo que es decoración de tortas, que son muy atractivas y que están prácticamente ahorita presentes en lo que es la decoración de tortas. Y ya ha ido avanzando con la cremita que va a ir a cubrir, ¿verdad? Sí, como usted verá, aquí tengo un bizcocho ya preelaborado, un bizcocho de almendras. ¡Qué rico! Está rellenado con manjar. Y en esta oportunidad, lo voy a decorar con una crema vegetal y voy a hacer aplicaciones de rosetas. Ok. Justamente voy a terminar de batir mi crema vegetal. El sonidito que decía Tati, ahí está. Entonces, ¿tiene que ser con la batidora eléctrica? Porque la batidora manual como que demora más. Claro, sí, batidora eléctrica. Miren, estoy terminando ya de que mi crema alcance el punto deseado. Que marquen los batidores, como usted podrá observar. Para que esté lista para poder bañar y decorar mi torta. Listo, yo siento que ya me estoy bañando. No solamente la torta, yo me estoy bañando. Es parte de la repostería, ¿verdad? Así es. Ajá. Miren, la crema consistente, una crema vegetal. Tenemos que tener el punto deseado. Batirla. Hasta obtener que los batidores marquen en mi crema vegetal. Para que esté lista y poder realizar lo que voy a demostrar en esta oportunidad. Bien, listo. Bien. Ahora a decorar. Ahora voy a hacer uso de mi espátula de metal para poder decorar. Voy a cubrir. Siempre empezamos en la parte superior con una cantidad generosa de crema vegetal para poder deslizar. Por supuesto, me ayudo con mi mesita bailarina, ¿no? La bailarina. Con la bailarina, precisamente. Así se llamaba. Así se llama, mesa bailarina. Mesa giratoria también. Mesa giratoria. También se le conoce, pero que es útil para en esta oportunidad poder decorar mi bizcocho. A mí se me había dado un tiempo por la decoración de torta, me cuento. Ah, qué bien. Pero no sabía hacer esta cremita. Yo hacía, no sé, cualquier cosa hacía. Aprovechamos a invitarlos pues a nuestras instalaciones en todo caso. Sí, para aprender, ¿verdad? Claro. A usted y a todas las personas interesadas. Es importante. Nos falta siempre por ahí una fiesta. Claro. Y cuando uno sabe hacerlo, pues ya no tiene que ir a la tienda. Lo hace uno, ¿no? Así es. Y lo mejor de todo es que la personaliza. Por supuesto, con el motivo que uno quiere, con la temática que uno quiere en esta ocasión. Con los detallitos que uno le pueda colocar. Le quiera colocar. Tiene que gustarnos la gastronomía, dice Daniel. Claro. En este caso, la pastelería. La pastelería. Pastelería. Ajá. Ah, claro, la pastelería. Yo estoy yendo por otro lado. Esta es una clase de pastelería. Sí. Específicamente decoración de tortas. Claro, claro. Yo englobo todo. Todo es gastronomía en lo salado y pastelería en lo dulce. Lo limpia. ¿Verdad? Los pasteles específicamente. Chef Julio. Chef, ¿verdad? Sí. Dígame, hoy en día, o bueno, hace poquito yo había visto que le colocan a las tortas, a la decoración, flores naturales. Así es, sí. Flores, este, la decoración ya depende del gusto, como le vuelvo a repetir, la temática de cada persona que está decorando. Pueden ser flores naturales, pueden ser artificiales, pueden ser flores hechas en azúcar. Ah, también, claro. Claro, que es una pastelería fina. Entonces, también, eso es importante. En una ocasión me dijeron que las flores se podían comer, las naturales se podían comer. Sí, hay flores comestibles, precisamente que nos sirven ahora para decorar nuestros postres, nuestras tortas, y como usted lo dice, ya son flores comestibles. Las de manzanilla, sí. Claro, sí, hay elaboradas especialmente para, para eso. Las rosas también puede ser. Sí, hay ahora una amplia gama de, de, de lo que es, este, flores comestibles y que ahora, pues, se aplica a la gastronomía, como elementos decorativos. Chef, ¿qué cantidad de... He preparado de crema, bien. Aquí tengo 300 mililitros de crema vegetal, mezclado, he batido con 100 gramos de azúcar blanca y 100 mililitros de agua mineral helada. Ah, ok, ¿tiene que ser helada? Sí, helada, precisamente para que ayude a tomar la consistencia y, sobre todo, también el volumen de lo que yo quiero lograr. Por supuesto que mi crema vegetal, previamente debe de estar helada. Todo tiene que estar heladito. Sí, para que, para que pueda tomar la consistencia deseada, porque si no, no voy a lograr eso. Ya, perfecto. He cubierto. Ok. Tenemos entonces ya nuestro queque. En esta oportunidad voy a aplicar aquí. Ah, vaya, vaya, como arañones de gatito. Esta, sí, esta herramienta se llama en la pastelería, es un peine. El peine, entonces. Que estoy aplicando para darle un efecto al bañado de mi torta. Ah, miren lo que uno viene a aprender a estas alturas. Entonces. Estas alturas de mi vida voy a aprender a decorar. Entonces, como usted ve. Tortas. Es que nunca es tarde, ¿verdad? Claro, nunca es tarde. Es tarde. Para aprender. Todos podemos aprender. ¿Tiene alumnas ya mayorcitas en su escuela? En la escuela hay alumnas, sí, jóvenes, personas adultas. Como les repito, nos pueden visitar en nuestras instalaciones cualquier persona interesada que quiera aprender lo que es la gastronomía, la pastelería. ¿Son más hombres o mujeres los que? Igual, es mixto. Tanto varones como mujeres, pero si hay un buen número de varones, podríamos decir. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a... Se han vuelto dulces los chicos, me encanta. Sí, a todos les gusta la gastronomía. A mí me encantan los hombres dulces. No tanto. A ver. Voy a darle color. Colorcito rosa. Sí, para poder hacer la decoración. Ay, tan bello. Esto es para una chica. Por supuesto, para una dama. Es mi color favorito, ¿sabes? Ah, mire. Así que genial. Ah, qué bien, señorita. Es el color del romance. He adivinado entonces el color. Es el color del romance. Así es. Entonces le ponemos colorcito rosa. Sí. Ya sabes, usted puede elegir el color que más le guste. Puede ser el verde, el amarillo. Ya que estamos acercándonos a la primavera, puede colocarse un amarillo, puede ser un color alegre. También, sí. Ahí está. Más colorcito. Entonces, sí. Y ahora batimos. Para darle un poquito más de consistencia para lo que quiero hacer. ¿Y cuánto tiempo me puede tomar la decoración de un quequito? Bueno, con un poquito de práctica, en unos 15 a 20 minutos, yo puedo decorar una torta. Rapidito. Sí. Teniéndole ya preelaborado, en este caso, el bizcocho, como usted ha visto. El bizcocho. Solamente estoy demostrando la decoración. Como sabemos, el tiempo en la televisión es muy... Es oro. Es oro en televisión. El tiempo apremia. Hay que medir los tiempos. El tiempo apremia, claro. La diferencia entre queque y bizcocho, ¿sería más suavecito el interior? Es la denominación que le damos. Un queque, un queque o un bizcocho. Son términos que utilizamos en la pastelería. Es decir, un queque de almendras, un bizcocho de almendras. A que yo diga un bizcochuelo que tiene menos ingredientes. Eso sí. Entonces... Ahí sí hay diferencia. Ahí sí. Entonces, he batido... Ahora voy a utilizar mi manga. Voy a hacer uso de la crema. Y ahora viene la decoración. Ahora bien. ¿Con qué tipo de boquilla? La más gruesita, me parece. Justamente la boquilla es una boquilla especial para hacer esta labor de rosetas. Es una boquilla con cinco puntas. Boquilla con cinco puntas, entonces, para todas las amantes de la repostería, la pastelería. Empiezo en el centro. Exacto. Y empiezo a hacer mi roseta. Ahí están las rosetas. Y yo estaba pensando en otra cosa, Dios. Roseta. Estaba pensando en el Chavo del Ocho y sus rosetas de maíz. Y no era él. Es la forma de la decoración. Es rosas específicamente. Exacto. Sí. Ay, Dios. Yo con mis ocurrencias, Dios sabe. No, así es, señorita Nancy. Uno cada día aprende. Algo nuevo. Algo nuevo. Se ve muy lindo. Como para una quinceañera. Claro. Para mis quince años. ¡Qué emoción! Chef, yo nunca tuve... Así tuve torta. Pero fue feita mi torta. Pero valió la pena. Mis tías se esforzaron. Claro. Sí. Está muy linda. Muy linda. Entonces, mire, voy a cubrir. Toda esta parte superior. Maestro y la práctica hacen maestros. Así es, señorita Nancy. ¿Cuánto tiempo me demora en convertirme ya en un profesional de la pastelería? Tiene que visitar las instalaciones de Seonfotur para eso. Ahí para que me informe todo. Exacto. No, y para que aprenda todas las técnicas de la... Todas las técnicas. Claro. Tengo que aprender para hacerle a mi esposito cuando me case. Así es, señorita. Ajá. A mi esposito de repente. Uy, dicen los chicos. ¿Cuándo será que se casan? Me quieren casar, ¿sabes? Pero yo me estoy... Me corro. Claro. Sí. Me reservo. Ajá. Ahí está. Ah, a los costaditos para cubrir, ¿verdad? Sí, para cubrir los detalles. Porque todo debe de estar cubriendo, cubierto con la crema vegetal. Qué bonito. Miren. Me ha provocado cumplir 15 años. Mi vestido rojo. Voy a hacer unos alrededor. Como la tigresa del oriente. Claro que sí. Celebró sus 15 años, ¿verdad? Bueno. Yo celebré mis 15 años con pantalón jean, fucsia. Y un bolito negro con una sonrisa así, gigante. Así fue mi fiesta de... Eso fue lo importante. De 15. Pero no había este tipo de crema, chef. Yo estoy muy consternada, preocupada. Porque hasta ahora quiero mi torta así. Así. La suerte es que cuando... A ver, a los costados también. También voy a hacer ahí unos matices. Está muy bonito. Y Daniel, ¿te aprendió? Justamente Daniel es mi alumno del curso de pastelería. Recién está llevando una pastelería básica. Ah, está aprendiendo. Y justamente es un buen alumno. Y hoy me está acompañando aquí en las instalaciones. Representando, por supuesto, a Zenfotur también. Ajá. Zenfotur. Ahí está. Claro, tenemos alumnos de todas las edades y él es jovencito. Sí, él es un joven muy entusiasta y con muchas ganas de aprender. Estás aprendiendo, Daniel. Mira. Checa, checa. Tiene muchas aspiraciones y eso es lo importante. Mmm, qué lindo. Ajá. Daniel tiene ganas también de participar. ¿Qué decías, Daniel? Lo que sí, como les digo, este, uno aprende y para poder enseñarles a otras personas de que quieren también esas ganas de poder aprender a hacer, este, paselería. Muy bien, gracias, Daniel. Ahí ya saben, tienen que aprender. Y bueno, tener allí esta... Gracias. Esta manera también de pronto tener un ingreso económico a la casa. Claro. ¿Cierto? Porque lo pueden hacer en casita nada más y luego, pues, a través de las redes sociales promocionarlo. Por ejemplo, hoy en día se hace mucho eso y, pues, el marketing a través de las redes sociales y, pues... Voy a complementar con unas perlitas plateadas. Esas son perlitas que se comen. Comestibles, justamente. Estaba preocupada yo. Un toque en cada rosita. Te mira y no se toca, decía. Mmm, está complicado eso. Ah, pero qué bonito. Sí, para que, como usted vea, resalta la presentación en este caso. Para que dé brillo, para que dé... Le da brillo. Ajá. Le da más luz. Está muy bonita, maestro Julio. Maestro, chef, ¿cómo le dicen? Chef, profesor. Chef, profesor. Sí, es como los alumnos. Yo como alumna le digo maestro. Maestro, yo quiero aprender, quiero ser su alumna. No sé en qué momento, pero en algún momento tengo que ir, porque ya mi padre siempre me dice, hijita, tienes que aprender para que le hagas las tortitas a tus hijos. Cuando guste, cuando guste, señorita Nancy. Pero... Nos encuentre en las instalaciones, como le vuelvo a repetir, de ese en futuro. Número de teléfono, ahí está apareciendo en pantalla 227571 para cualquier información de las clases de pastelería. Bienvenida Salaberry 570 en las carreras profesionales de guía turística, guía administración turística, administración hotelera, guía oficial de turismo y en este caso la carrera de gastronomía peruana e internacional y representando al curso de pastelería. Como usted podrá ver, un modelito de tortas con rosetas. Súper linda la tortita, mira Tati, ahí está la tortita. Sí, falta la velita para poder soplar porque 15 años no se cumplen todos los días, ¿verdad? Entonces, busquen la velita por favor porque hoy cumplo años yo. Maestro, muchas gracias, muchas gracias Zenfotur. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado y gracias por la invitación y reiterar, pues, nos visiten las personas interesadas a las instalaciones de Zenfotur en Salaberry 570. Muchas gracias, ahora sí, nosotros terminamos de esta manera nuestra secuencia de repostería. Yo me quedo con mi torta y a celebrar nuestros 15 años que ya pasaron, pero igual, vale la pena soñar. Gracias.